México atrae anualmente casi medio millón de turistas médicos de Estados Unidos y esta cifra está creciendo gracias a la proliferación de certificados médicos. En una sesión informativa en Los Ángeles, el oftalmólogo de Tijuana, Enrique Rodríguez Lara, destacó que el alto coste de los tratamientos en Estados Unidos empuja a los pacientes a buscar otras opciones. El costo de un tratamiento médico o quirúrgico en México puede costar la tercera o cuarta parte de lo que cuesta en los Estados Unidos. Según Abrir Juárez, de la Oficina Turística de México, el turismo médico generó beneficios por valor de más de mil millones de dólares en 2016. La cercana relación entre paciente y doctor es otro de los atractivos mexicanos. En México el gran valor agregado, como lo mencioné, son esto que los médicos son clínicos. El médico le dedica más tiempo al paciente. En Tijuana han creado el proyecto Tijuana Sana, que ofrece paquetes de tratamientos múltiples a los pacientes hispanos de Estados Unidos. El doctor Ricardo Vega detalla cuáles son los tratamientos más comunes. Fuera de lo dental, cuatro principales son oncología, oftalmología, cirugía plástica y cirugía bariátrica. Para Juárez, la revocación del sistema de salud asequible en Estados Unidos podría significar una oportunidad aún más grande para México. Puede significar para México alrededor de 5.000 millones de dólares por la llegada de alrededor de 1.5 millones de turistas de la salud. Además, los tratamientos médicos en México se pueden complementar con medicinas alternativas y turismo cultural. Arturo Martínez, Bob de América, Los Ángeles.